hola amigos el día de hoy hablaré acerca de los doramas el key drama el chi drama y el cdrama que también existe pero la realidad es que no es tan relevante como los otros dos en cuanto a popularidad así que por el momento nos vamos a centrar en el drama o drama coreano y en el drama japonés en la actualidad hay muchas series coreanas japonesas chinas que se pueden ver en plataformas como netflix y otras plataformas no tan legales de esas que te hacen sentir que estás viendo la publicidad como tema central y el drama es un simple anuncio no vayamos un poco atrás en la época en la que una empresa mexicana de nombre televisa tenía el poder de la televisión o de llegar a muchos lugares no sólo a nivel méxico sino también a nivel latinoamérica europa y asia tanto es así que en corea y japón se popularizaron mucho novelas mexicanas quizás las series más conocidas sean rvd que en realidad es un refrito de la novela argentina de nombre a rebelde way también tenemos la popular serie del chavo del 8 y la cual tiene versión en todo el mundo incluido japón y corea esos tiempos ya quedaron atrás y creo que ahora la historia es distinta pues gracias al internet el contenido asiático ha comenzado a llegar a este lado del mundo en especial las novelas o como se les conoce en asia los drama o duramas para los latinos todo esto quedó atrás y ahora disfrutas de contenido legal gracias a sitios de streaming legales y no tan legales como ya había comentado en especial pues está netflix está vicky rakuten el cual comenzó como un sitio para ver doramas coreanos japoneses pero que ahora están más metidos en los doramas chinos ya que al parecer a netflix llegó para llevarse un buen trozo del pastel que significa tener en su sitio la mayoría de doramas coreanos aunque recordemos que la mayoría pues están pagados por ellos ustedes diabólico creo que los doramas coreanos tienen grandes ventajas a su favor en el que se encuentran mejores detalles en la producción sus historias son algo más variadas y saben hacer que el público se enganche con los personajes por si esto fuera poco los dramas coreanos tienen un gran aliado a su favor que hace que sus series sean tan populares y que peguen mucho y es que algunas veces los actores también son miembros de agrupaciones juveniles que como la mayoría sabemos el kpop mueve una gran cantidad de personas a nivel mundial tanto mujeres como hombres que se pueden convertir en fans acérrimos de estas personalidades que los defienden ante todo a veces hasta un punto tóxico en el que entre fans se terminan agrediendo solo porque tienen ciertas diferencias en cuanto a la forma de pensar sobre su bias o sobre su agrupación favorita pero por otra parte de los dramas japoneses no tienen tanto ese empuje que si les dan los miembros de grupos juveniles o idols por alguna razón dejaron de hacer doramas con con ellos ya que en la época del 2009 al 2015 más o menos era muy común ver doramas en el que participaban tanto idols femeninas como masculinos los dramas japoneses son buenos igualmente tienen su historia pero ciertamente se notan diferentes a los coreanos en cuanto a la calidad de producción y el trato de los personajes tal vez eso es normal ya que pues son culturas diferentes y siento yo que los doramas japoneses arrastran mucho la esencia de los mangas ya que algunos de los dramas más famosos son la opción de series animadas o de mangas es por su motivo que a veces los doramas en japón se pueden sentir un poco más ligeros en cuanto a historias dramáticas e intensas por lo general tienden a ser historias que contengan drama pero a la vez un toque de inocencia un toque de kawaii incluso llegan a tener aspectos que se ven mayormente en los ánimos niégueme lo ahora porque hay mucha rivalidad a veces hay dramas que son la misma historia pero realizada con el estilo de cultura de los coreanos y otro drama con el estilo de cultura japonesa el cual tiene infinidad de versiones tanto en corea como en japón y siempre han existido comentarios de que uno es mejor que el otro lo mismo sucede con beso travieso en tokyo y tasurana kiss en japón o también en corea que simplemente se llamó beso travieso o pay full kiss como conclusión cabe decir que ambos son buenos la realidad es que los dramas coreanos tienen una gran popularidad en latinoamérica netflix se dio cuenta de ello y es por eso que están optando por todo ese contenido por lo cual pagan ellos para producir esas historias algunas no funcionan también otras pues apenas y dan para alguna segunda temporada otras son éxitos mundiales como el juego del calamar son series pagadas por ellos así es el key drama es algo que te gusta o lo odias pero no se puede negar que se está haciendo algunas cosas bien que han llevado a este género a tener tal popularidad que ya es común ver integrantes de tu familia observando dramas coreanos cuando hace algunos años descendías como el único friki es la ventaja del jdrama o los dramas japoneses aún podemos sentirnos especiales de disfrutar este tipo de contenido ya que no es tan popular como en los dramas coreanos no hable de los dramas chinos porque en la actualidad sus dramas aunque los hay de gran variedad de género la realidad es que la mayoría de los que llegan a occidente son series que cuentan la historia de ciertos periodos de la cultura china lo que a mi parecer los hace convertirse en historias genéricas aunque no descarto que haya por ahí alguna que otra joya que valga la pena ver en fin amigos es todo por este podcast por este vídeo ese es mi punto de vista sobre por qué el key drama es más popular que el jdrama en latinoamérica creo que pues los coreanos están haciendo muy bien las cosas en cuanto a temas de producción en cuanto a temas de historia y pues los japoneses pues ya sabemos cómo son ellos hacen contenido solamente para ellos mismos si no les interesa pues que otras personas a nivel mundial lo disfruten no sabemos por qué son así pero en fin amigos ustedes díganme en los comentarios pues qué les gusta más el key drama o el chi drama en fin amigos yo soy erikun y nos vemos en el próximo podcast o en el próximo vídeo si es que lo están viendo en mi canal de youtube nos vemos amigos chau chau